Música Bueno chicos, estamos acá en la partida Me acordé un poquito el video porque bueno Se estaban uniendo, vamos a hacer el desactivo Quien gane la partida se lleva un millón de dólares El segundo lugar se lleva No 200 mil, medio millón de dólares Quien gane, en vodka obviamente también O en algún golpe El tercero se lleva 150 mil Así que preparados para el desafío 0 victoria, 1 victoria, 1 derrota 0 victoria, bueno 0, 5, bueno 5 y 21 Bueno chicos Vamos al día Bien Ya saben, esto es matar al jugador, es fácil Vamos chicos, es una partida muy fácil Voy a usar pistolita SPN Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuida Bueno, me voy a poner un poquito más duro Vamos Me voy a poner con un arma más potente No, vale ¿Con qué? Como un padre que le invita a recolíticamente a un taller No me da tiempo, tío No me da tiempo, tío No me da tiempo, tío No me doy Ahí todo el mundo usa armas de las senta Oye, ¿como se ponen los chalecos? Vale, verdad Jajaja, yo tengo el barato No, a la menteronia que esto resulta Jajaja Cuida A la cabeza Adiós que sale la mala cerda El otro tambien, a la cabeza Ya esta Jajaja Creo que va a ganar el directamente Nadie sabe Que paso bro Nada mal, nada mal, vamos Por la cara pego al aire, el link lo pico No, la fue la fe Me quedo No, mi persona me quedo en fin Jajaja 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 Hola dice, todo bien? Bien, vamos acá Joder Hola bro, todo bien? Uy Jajaja Me mató Jajaja Jajaja Me agarró por atrás, tranquilo Tranquilo, me agarró por atrás 17 a 12, vamos, vamos, vamos Fui Si, 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 si Si, 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 si de algo Si la fila por la espalda Ahí va Claro, si le mato con la arraga es muy facil, eh Muerto Que vado Hola bro, todo bien? hola bro, ¿todo bien? saludos otra vez las dos cosas con la salda tío cuida 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 no conseguia matar una vez cuida 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 siempre la misma apareció acá esa buena esa Michael vamos 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 jajaja ah me agarraste de atras eh ya voy 29 dale lanza cohetes no agarraste de atras bien bien igualmente me voy a poner un poquito más duro ya tienes que agarraste tiene aquí el fuego y va bueno me voy a poner un poquito más duro entonces no 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 piedad 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 no 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 espera espera a ver el alien de color violeta no hola primero primero a lince ah bien lince pistola metralladora no no estoy usando una de las armas más básicas del juego así que imaginate imaginate una de las armas más básicas no es mala la estoy grabando ahora no sabes que no puedo usar ah Michael micrometralladora me puse no 23.5 dale dale el único que juega bien acá me parece que es el as no el lince por favor lince hola bro gracias la venganza la venganza la venganza la venganza la venganza buena esa buena esa bien 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 no está mal no está mal hola lince hola bro gracias yo estoy probando ahí frente a la familia saludo a la familia como dije anteriormente no me enteras miren que ha pasado lince justo el mismo saludos a la familia mhm Increible. Felicidades por matarme. Bien, bien, nada más. Gracias, hombre. Nada más. No me das ni un minuto de fama, ni un minuto de gloria. Hay que ser peruano acá, hay que ser peruano, vamos, vamos. Para ganar hay que ser peruano, no argentino, peruano. Hay uno que se esconde en el baño, ya lo vi, ya lo vi, te vi, te vi. Estar peluso, mirá. Me lo cargaste por la escopeta de asalto, bien, nada más, nada más, bien, 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 está bien. Está perfecto, perfecto, perfecto. Me quedo cargando acá, che, ¿qué pasó? Vamos. Yo tenía mucho lag. Sí, ya sabíamos uno. Tiene mucho lag, le di cuatro veces en la cabeza y nada. Qué pena, qué pena, vamos. No, por favor, no. No, de la mía. Ahora sí. Ahora me control. Qué pena te voy a hacer. Me ataba, ¿qué pasa? No, de la mía. Es que aparece con ella en la foto, que está bloqueada. Ya está bien, Nico. ¿Estás bien usando a todo el mundo? 52, 53. Me mato de suerte, eh. Zapaste a alguien morado, muy bien, nada más, eh. Cuidado, guarda, dale. Cuidado, a ver. Fuera. 1.29 Vamos que se puede remontar El segundo puesto no se lleva nada al final Al final cambié de opinión Y el segundo puesto no se lleva nada Nada, se va a llevar un regalito después No pasa nada, después se lo voy a dar Buen trabajo Buen trabajo, no está mal 31.57, vamos que me voy a poner un poquito más duro Alguien volado a la vista A la cabeza En realidad le iba a dar al peluso Pero bueno, hola bro, gracias Si, no me está dejando bajas Que pena Por atrás Hola pelusa, ¿todo bien? Y cara de galleta de taco Para, caigo boludo O mato uno o mato grótico Me dolió Esta partida fue de forma épica 36 bajas al otro Justo caíste Excelente Excelente partida La verdad Excelente 17.000 dólares Bueno 5.000 de RP Papá Muy bien Muy bien Bueno chicos Nos vemos en la siguiente En el like Compártanlo Gracias por los 50.000 Gracias por participar chicos Nos vemos en la siguiente Adiós Gracias por ver el video